Bueno, Caíto, en el Dash, básicamente, ¿qué información es la que ustedes tienen arriba del auto de lo que está pasando justamente con el auto? ¿Qué tal? Tenemos lo básico, las cosas importantes de temperatura de agua, que es todo para el motor, que normalmente va en 70, 80 grados. Entonces, si llega hasta 95, no hay problema, ya si supera los 95 es porque algún problema estás teniendo en el motor. ¿Ya te empieza a parar el Pro-Tec o es cuando empieza o no está todavía? En mi caso no tengo Pro-Tec, no tenemos porque, bueno, hemos tenido problemas quizá de que lo paró antes de tiempo y perdés una carrera, entonces más vale, vamos con una alarma roja y después el piloto decide si lo para o no lo para, porque capaz que venía en la última vuelta y aguanta, ¿entendés? O sea, el motor y perdés valiosos puntos, ahí ya está en el piloto en arriesgar de llegar a la última vuelta con el motor roto o pararlo. Después tenemos presión de nafta y presión de aceite, obviamente la presión de aceite si está baja es porque rompiste una manguera o se está rompiendo el motor. Después tenemos la batería, también el voltaje de la batería. Normalmente estamos funcionando sin alternador porque eso consume un poco de potencia, entonces después en carrera sí se lo ponemos porque es fundamental tener buena batería y quizá no aguanta toda la carrera. Y después tenemos la sonda landa que es la carburación del motor, que tiene que ir en 91, 92, ya si supera es porque está más fino, ya si va en 95, pará, entra boxe, cambia chicleer porque es riesgoso para la rotura del motor y si va más gordo, va en 88, 87, hay que también parar para afinar y estar, más que nada lo usamos en entrenamiento, ya a la hora de clasificar tratamos de que esté en ese rango para sacar el máximo provecho del motor. También, bueno, el tema de temperatura de freno, eso no tenemos nada arriba del auto, pero bueno, uno también lo va viendo en el tacto del pedal, en la carrera más que nada, si venís complicado con la temperatura de freno, entonces bueno, también vas refrigerando, pero bueno. ¿El pedal se empieza a poner más duro o cómo es? Más blando, se empieza a poner, cuando tenés temperatura al contrario, se pone duro y no frena, no para, y también hay veces que se pone esponjoso, entonces bueno, son todas cosas que en entrenamiento nosotros lo chequeamos, lo vemos para, para bueno, saber a la hora de clasificar cómo tenerlo y a la hora de correr también. Con el dash así digital es mucho más simple de lo que era antes. ¿Más cómodo o te relaciona de igual? ¿O cuando ves los relojes de Anto es como que te da un poquito de nostalgia? Es más moderno y tenés todo en una pantalla sola, el otro es como que tenés que ir mirando reloj por reloj, acá es como que lo tenés todo en una, podés ponerle los tiempos, tenés, o sea, si venís más rápido, más lento, todo en una pantalla sola, antes teníamos pantallita por todos lados y bueno, te mareás un poco, pero bueno, uno se acostumbra y ya con el tiempo, con la experiencia, ya de una u otra manera lo vas chequeando.